Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Nomaray. Yo soy Nomar. ¡Empezamos! Bueno, os voy a leer lo que es la garantía de Humarés. La empresa Humarés se responsabiliza de la reparación o sustituir su producto sin coste alguno en el plazo legalmente fijado a partir de la fecha de compra. Siempre que el defecto no sea responsabilidad del propio usuario. Entregue el arma de Airsoft a un comerciante autorizado y descríbale el problema y ajuste el correspondiente comprobante de compra. Me preguntaréis por qué me estoy refiriendo a esto y por qué estoy haciendo hoy este review. Bueno, la vida es muy casual y, como decía mi madre, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. En el Instagram me han entrado dos compañeros a hacerme una consulta sobre un problema que tienen con la Glob. El primero era de Asturias y el segundo de Barcelona. Esto solo a lo largo de una semana. Los dos que casualmente con el mismo problema con esta Glob. En el review que vamos a hacer ahora os mostraré cuál es el problema de esta pistola. No está alimentando bien. O sea, alimenta una bola, otra no te la alimenta. Alterna alimentación con no alimentación. Bien. Nada. Bien. Bien. Nada. Bien. Bien. Nada. Bien. Bien. Y aparentemente, pues en la... Las explicaciones que les he pedido. El gas es el apropiado. El noddle retrae y avanza bien. Sí, yo creo que sí, ¿no? Con lo cual, no es que se quede el noddle trabado ni nada por el estilo del cargador. Y no está alimentando bien las bolas. No ha disparado. Ahora sí. Ahora no. 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 Ahora sí. En el review que hice sobre esta pistola Pues claro Yo estaba hablando de una pistola nueva Y de esta que tengo aquí encima de la mesa Que es del amigo Wiza Pero no tengo cargador para poder comprobar Eso que me están comentando Y no sé si esta realmente lo hace No sé si son pistolas del 2020 O son del 2019 Como este modelo Tampoco lo sé Pero una Vale, puede ser una casualidad que no funcione Pero dos Ya es presuntamente sospechoso De que algo no está funcionando bien en un mares En este caso con este modelo de Glove 19 A lo largo de la mañana Pues yo como soy muy preguntón Y pues bueno En este mundillo Casi nos conocemos todos He estado hablando con gente que tiene este modelo Hay gente que no le ha dado este problema Después de dos años de tener la pistola Y otros que casi la acaban de adquirir Y están teniendo problemas Entonces Esto Pues como os he dicho al principio Si está la pistola en garantía Os deberéis de dirigir A la tienda donde la habéis comprado Reclamárselo Reclamárselo Y ellos se tienen que hacer responsables De esto Y si no Pues poneros en contacto con humares Para que Obliguen a hacerse responsable Al que os la ha vendido Porque realmente Tiene la obligación De recogeros la pistola O sea Si la pistola no funciona bien Es por algo Seguramente Que sea un defecto de fabricación Muy posiblemente Y no seréis los únicos que os pase Si hay alguien más Que le pasa este problema Pues que Se ponga en contacto con el canal De Nomaribunto Que para eso estamos Aquí para ayudaros Porque Esto no me parece Ni de recibo O sea Que nos estén vendiendo un producto Que pensemos todos Que es algo Pues cuanto menos Bueno Ahora no puedo decir tacos Porque si no Me lo van a censurar en Youtube Entonces No puedo decir Ni siquiera Un miserable taco Por el problema de la censura O sea Hasta donde estamos llegando También en este tema Y eso Poneros en contacto con la tienda Y reclamadlo a la tienda No os dé reparo Si telefónicamente No quieren ir O no os quieren hacer caso Pues Evidentemente Os tendréis que desplazar la tienda Y si no Pues poneros en contacto Con Numerés Este catálogo que viene aquí Lo tenéis con vuestra réplica Os he leído lo que pone Si habéis hecho buen uso De lo que os han dicho Y creo que sí Porque Por lo que yo he sacado En conclusión Después de haberos preguntado Un montón de cosas Pues El uso es el correcto Entonces No entiendo Por qué Os está alimentando mal La pistola Ya digo Si la tuviera en mis manos Pues a lo mejor Os podría ayudar Evidentemente Sí, vale Tengo esta en mis manos Pero no os puedo ayudar Porque Esta Lo primero Funciona Y lo segundo No tengo cargador Para poder probarla Así que Os animo A todos aquellos Que hayáis O que tengáis problemas Con la Glock Que os dirijáis A vuestra tienda Donde la habéis comprado Y reclamarles el problema Humarés Y la tienda Se tienen que hacer responsables De este tema Si está dentro de garantía Tenéis dos años de garantía Pese a lo que os digan Tenéis dos años de garantía Y si no Para eso está Consumidores Pero reclamadlo No seáis cobardes O dejaos Reclamadlo Con educación Siempre, claro Eso es lo más importante Ser educados O sea Que no os quieren atender Que se os ponen bordes Vale No te preocupes Ponéis una denuncia Ya se vienen consumidores O vienen Donde os remita consumidores Por el tema que sea Y Ya veréis Como os hacen cargo Del problema que tenéis Pero no lo dejéis O sea Denunciarlo Hacer el favor O sea Si las cosas no funcionan bien Denunciarlo Yo os lo digo O sea Cada vez que cojo una réplica Siempre intento sacar Pues Los defectos Porque al fin y al cabo Se los vais a encontrar En algún momento O sea Y La mayoría de Los reviews que se ven por ahí No os dicen ni siquiera Los defectos Que os vais a encontrar O sea que Por eso Reclamarlo Pero con educación Bueno chicos Espero que con Lo que os haya mostrado En este review Os valga para algo Y Aquí tenéis Este canal Para poderos ayudar Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!